Ven mi dulce bien, que te quiero también Yo sé que jamás olvidaste el ayer Quiero darte, mi amor, todo mi corazón Porque te quiero, Lady Jane Querida serás, a mi vida tendrás Y siempre vivir, felices de amar Quiero darte, mi amor, todo mi corazón Ahora que te amo, Lady Jane Amén 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 Gracias por ver el video